Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur Número 201, Colonia Centro, en Huacuzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2. Gracias por seguir con nosotros aquí en Noticias al Día. Vamos a dar paso con un poco de la información relacionada al octavo distrito y es que justamente dentro de uno de los temas que tienen que ver con uno de los representantes a nivel local de este octavo distrito, diputados del frente insisten en pedir la destitución de José Juan Espinosa como presidente de la mesa directiva tras presunta agresión hacia el diputado del octavo distrito, Carlos Alberto Morales. Y es que con la presencia de los líderes de las fuerzas políticas que conforman al grupo por Puebla al Frente, este día el diputado del Movimiento Ciudadano por el octavo distrito, Carlos Alberto Morales Álvarez, narró los hechos suscitados este martes en el que presuntamente el presidente de la mesa directiva de la sexagésima legislatura del Congreso local, José Juan Espinosa Torres, lo agredió físicamente, por lo que el bloque insistió en que pedirá la destitución de Espinosa Torres. El día de ayer todo nace por dos puntos de acuerdo presentados por el frente, en donde en el primero se exhorta a la Fiscalía del Estado para que investigue el enriquecimiento ilícito del diputado José Juan y otro punto de acuerdo va en relación a su destitución como presidente de la mesa directiva. En ese momento, como siempre, empieza a generar hostigamiento, empieza a generar amenazas contra los diputados que integramos la Junta de Gobierno en coordinación política y específicamente contra el maestro García Bendaño, coordinador del PRD y contra un servidor. Ahí empezó el asunto. Ya había terminado propiamente la Junta de Gobierno y coordinación política y empezó a amenazar. Ustedes piden mi destitución, ustedes son los que van a ser destituidos. Y nos empieza a hostigar, como es su costumbre, como es su manera de conducirse. Posteriormente, el maestro Bendaño y un servidor, como normalmente lo hacemos por diplomacia política, por respeto, porque así debe de ser, en una Junta de Gobierno y coordinación política, nos despedimos del presidente de la Jucoco, de miestro, acudimos a despedirnos del presidente de la mesa directiva, a un servidor lo deja con la mano extendida y en ese momento es cuando él me reta y me dice claramente. ¿Qué se te ofrece? Me toma del cuello, me toma del cuello y lo único que hago es empujarlo para repeler su agresión. Y ahí se terminó todo. No es un asunto tanto de víctimas y victimarios. Lo que sí hay que señalar, que es muy importante, es que no podemos seguir teniendo un provocador, a un hostigador, a un reventador, a un porro, como presidente de la mesa directiva de esta sextagésima legislatura. Pues ahí parte de lo comentado por el diputado, mientras que por otro lado Gabriel Vía, nuestro presidente del Poder Legislativo local, hizo un exhorto a las fracciones parlamentarias para actuar con mesura y mantener la madurez como representantes de los poblanos, así como dejar de lado los intereses políticos vinculados con el grupo en el poder. Además, con el fin de evitar actos violentos que pongan en riesgo la integridad de los legisladores, señaló que el Congreso del Estado solicitará la presencia de elementos de seguridad pública de Puebla durante las sesiones públicas, ordinarias y extraordinarias. Pues ahí parte de lo suscitado dentro de las últimas horas con respecto a estos presuntos hechos de agresión física entre ambas partes, entre ambos grupos y, por supuesto, entre José Juan por un lado y Carlos Alberto Morales por el otro lado. Bueno, pues ya más adelante veremos qué es sucede con respecto a este tema. Por otro lado, buscarán en Coronango sancionar a exfuncionarios que abusaron de su cargo. El edil de Santa María Coronango, Antonio Teucli Cuaucle, dio a conocer que una vez finaliza el plazo de los 90 días, el cual es establecido para informar las observaciones detectadas en el proceso de entrega-recepción ante la Auditoría Superior del Estado, su administración iniciará varios procedimientos administrativos contra exfuncionarios del gobierno anterior, que fue encabezado por el Melina Macoto Chapuli, por temas que van desde acciones de negligencia y corrupción hasta falta de transparencia e información en las áreas operativas, asegurando que cuentan con las pruebas necesarias para sancionar a aquellos servidores que abusaron de su cargo. Mientras que, por otro lado, inician talleres para adultos mayores en Xoscla, con el objetivo de brindar una mejor calidad de vida a los adultos mayores, el alcalde Ángel Flores Ramos y su esposa Ángela Solís, presidente del Sistema Municipal DIF, dieron un mensaje de bienvenida a los abuelitos que se integran a los talleres de otoño-invierno como danza, zumba, bordado y pintura, ante lo cual el alcalde los alentó a cuidar de su salud, llevando a cabo de manera regular actividades físicas para reducir y prevenir los riesgos de algunas enfermedades crónicas, mientras que Ángela Solís exhortó a todos los abuelitos del municipio a aprovechar los talleres, así como también las asesorías en las áreas de psicología, jurídica y atención fisioterapéutica, totalmente gratis, que se realizan de martes a jueves a partir de las 4 de la tarde, de los talleres y los días martes dentro de lo que son las terapias físicas de 3 a 4 de la tarde. En otro de los temas, Feria del Tejocote en Calpan cumple con su cometido. A lo largo de dos días, el municipio de San Andrés, Calpan, recibió a más de 10.000 personas en la 12a edición de la Feria del Tejocote, quienes disfrutaron de las actividades culturales y artísticas, pero sobre todo de los diversos productos realizados con este fruto como tarta de Tejocote, agua y salsas de Tejocote, así como del tradicional ponche, entre otros. Al respecto, la titular de turismo del municipio, Victoria Hernández Bermeo, destacó que se cumplió con el objetivo planteado, pues señaló que fueron más de 4.000 toneladas de Tejocote las que se comercializaron, por lo que a un mes de iniciar la administración que dirige Roberto Hernández Benito, dijo que inician con el pie derecho, ya que la respuesta a la feria fue muy buena. En otro de los temas, dentro de lo que es otro de los municipios del octavo distrito, realizarán actividades en Chautzingo para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con diversas actividades como voleibol, juego de soga y caballo dorado, el Ayuntamiento de San Lorenzo Chautzingo, que dirige Leticia Juárez Mejía, a través del Instituto Municipal de la Mujer de aquella demarcación, conmemorarán este 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a partir de las 7.30 de la mañana, en las instalaciones del Sistema Municipal DIF, ubicado en la Avenida Independencia número 6, por lo que exhortaron a la población a participar, inscribiéndose en el Palacio Municipal con Filiberta Cabello Gutiérrez. En otro de los temas, ya adentrándonos en lo que corresponde a la cabecera distrital, participó Guajotzingo como sede de reunión de la Iniciativa Estatal Escudo Zaragoza. En días pasados, el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Guajotzingo, fungió como sede de una reunión más de la Iniciativa Estatal Escudo Zaragoza, con la que se pretende integrar un plan estratégico de seguridad que puede implementarse en los municipios con urbado con éxitos. Y es que durante la reunión en la que participaron los municipios de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula, Cuauclancingo, Coronango, San Lorenzo Chautzingo, San Miguel Shoscla, Juan Segunilla, Domingo Arenas, Teutlalcingo, San Nicolás de los Ranchos, Tianguis, Manalco, Amozoc y Guajotzingo, se buscó establecer acciones coordinadas entre las fuerzas federales, estatales y municipales para disminuir los índices delictivos en Puebla, ante lo cual la alcaldesa Angélica Alvarado Juárez señaló que dichas acciones son fundamentales para trabajar de manera conjunta entre municipios, vecinos, autoridades estatales y la federación, y con ello lograr la paz que merece Guajotzingo y la región. En nuestra última nota, dentro de este mismo municipio, realizan en Guajotzingo desfile conmemorativo al 108 aniversario de la Revolución Mexicana. Este martes 20 de noviembre, el Ayuntamiento de Guajotzingo, en coordinación del Centro Escolar Profesor Enrique Martínez Márquez CEPEM, llevaron a cabo en la explanada Fray Juan de Alameda la ceremonia cívica en conmemoración al 108 aniversario de la Revolución Mexicana, en la que la alcaldesa Angélica Alvarado Juárez resaltó la transformación del país en aquel entonces, basado en la democracia, por lo que se debe continuar luchando, pero de manera pacífica, para seguir salvaguardando los ideales de quienes lucharon por una igualdad en todo el país, de acuerdo a lo que comentó. No solamente es recordar que ya son 108 años del aniversario de la Revolución, que esta lucha inspirada contra la injusticia y que precisamente Francisco I. Madero, José Vasconcelos, los hermanos Cerdán, Francisco Villa, Emiliano Zapata, buscaron por una nación con mayor igualdad, con mayor justicia, contra el abuso de poder, contra la dictadura portiliana que precisamente promovía los derechos de unos cuantos y sumergía a la nación y a la ciudadanía en la pobreza. Hay que recordar, los valores que inspiraron esta lucha precisamente fue que a estos luchadores los movía la igualdad. Hay que recordar que precisamente esta revolución transformó a nuestro país, precisamente se sentaron las bases de la democracia y es contradictorio que a 108 años nosotros seguimos luchando. Este año lo volvimos a vivir de una manera pacífica. Sin embargo, no hay que olvidar con lo que lucharon precisamente estos personajes y que el día de hoy a nosotros como institución, como autoridades, nos corresponde seguir salvaguardando precisamente todos los ideales de nuestros héroes. También quiero recordar, y hace dos días lo mencionábamos, precisamente a nuestros poblanos, los hermanos Hernán y sobre todo a Carmen, quien fue no solamente una maestra líder y política, sino también una gran mujer revolucionaria que precisamente creyó en este movimiento y un papel muy importante para derrocar a Porfirio Díaz. Luchar por la gente, por la tierra, precisamente por la tierra es de quien se trabaja, de quien la trabaja, porque las mujeres tengan igualdad de derechos y oportunidades. Hay que seguir luchando trabajando día con día, para seguir trabajando por México, por nuestro municipio y por Guadalajara. Posteriormente, acompañada del personal del Ayuntamiento, la presidenta municipal encabezó el desfile deportivo en el que participaron diferentes instituciones de nivel primaria y secundaria del municipio, como la Escuela Miguel Hidalgo, la Primaria Federal Vicente Guerrero, la Primaria Carmen Cerdán, la Primaria también Maximino Ávila Camacho, la Secundaria Plutarco Elías Calles, entre otras instituciones. Y si usted quiere ver un poco más o de manera completa lo que fue este desfile o el arribo de los contingentes a la presidencia municipal, usted puede visitar nuestra página en Facebook, que es Garco Producciones, para que, pues bueno, ahí pueda ver toda esta actividad realizada de este desfile, de este martes 20 de noviembre, en conmemoración a la Revolución Mexicana. De esta manera, pues nosotros finalizamos con nuestra emisión de este día, de este miércoles 21 de noviembre, dentro de lo que es este espacio de Noticias al Día. Esperándolo que nos acompañe, o esperando que nos acompañe, mejor dicho, dentro de lo que es el próximo viernes, ya lo sabe, entre 9 y 10 de la noche, para que usted conozca de la información más relevante que se va generando con el paso de las horas, solamente aquí, dentro de este espacio de Noticias al Día. Por nuestra parte, esto fue todo aquí. Pásala muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo en Noticias al Día. Noticias al Día.